A dos días de las elecciones municipales, del día 30 de marzo de este mes, los seguidores o admiradores de la revolución francesa piden cambios radicales. Quiere decir que la izquierda deja de ser izquierda y se pasa a ser derecha. Esto ocurrió aquí en las primeras elecciones del 23 de marzo, que en pueblos de Francia, totalmente de izquierda, votaron por Marielle Le Pen. Realmente esto ocurre porque la izquierda utiliza la inmigración, porque claro, la inmigración entró en 1991 por la ley de Mitterrand, las colonias de Francia. Entonces a la izquierda se piensa que la inmigración siempre va a estar sumisa a esa fecha. Y no es así. Aquí hay mucho desempleo en Francia. Hay 3 millones de familias en desempleo, en desempleo. Entonces, claro, en paro. Entonces, claro, realmente eso no funciona, porque están castigando al francés, están castigando las colonias de Francia, están castigando todas las personas que vienen aquí a Francia, realmente. Invitadas por el gobierno, porque el gobierno dijo, bueno, aquí hay todo, tenemos todo, tenemos el socialismo y tenemos todo. Entonces, cuando gana el socialismo, es todo lo contrario a lo que dijo en el discurso. Entonces, la historia se cambia y le da la razón a la justicia. La justicia es, bueno, hay que defender la Iglesia Católica, porque son los principios, las bases de Occidente. Hay que defender el trabajo, hay que defender ir en contra de la inseguridad, hay que defender que los impuestos bajen, defender los salarios. Entonces, claro, eso no se puede conseguir con la izquierda. Esto solo dice Carlos Alberto Agostazoaje, desde París. Gracias por su atención, como siempre, a sus órdenes. Cualquier cosa que quiere buscar, se puede buscar por Carlos Alberto Agostazoaje, en www.cunyoutube.com, poniéndolo por separado. Agregando defensa de la Iglesia Católica, agregando María Le Pen, agregando embajadas, agregando otro intento, agregando evangelio. Agregando por la dignidad, Venezuela. Agregando defensa de los derechos humanos. Gracias por su atención, como siempre, a sus órdenes. También contra el terrorismo y documentos de Estados Unidos. También documentos de Amnistía Internacional. Gracias por su atención, como siempre. De su orden.